Yo solía pensar No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú El mundo me abrazó Y llegaste tú El mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos Recuerdo mi soledad Y me río Y me río Pensando en las veces Que yo te dejé pasar Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú El poder que había en un momento en que todo cambió Y el que ascendí Y empecé tú Una bendición a un recuerdo Cuando llegaste tú Llegaste tú Y nos sorprendió el poder que vi en este amor Y llegaste tú Una bendición a un recuerdo El momento en que todo cambió Llegaste tú Y nos sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición a un recuerdo Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú No es justo tú No es justo tú